Promover, apoyar y reconocer la trayectoria vida y obra de artistas y gestores culturales que se han destacado en el departamento es el objetivo del gobierno de Caldas y la Secretaría de Cultura con la convocatoria del programa Estímulos para el Arte y la Cultura 2018. El año pasado se premiaron 22 líneas que integraban 6 áreas, pero luego de analizar las necesidades y experiencias, además de escuchar a los gestores culturales del departamento, este año se tendrán y premiarán 29 líneas en 7 áreas. Las personas naturales, jurídicas, agrupaciones y colectivas interesados en conocer más información y postularse pueden ingresar a www.culturadecaldas.gov.co Efectivamente la Secretaría de Cultura de Caldas está abriendo la convocatoria para el segundo premio de Estímulos a la Vida y Obra de los gestores, autores, creadores, investigadores y toda la gente que tiene que ver con el sector de la cultura. Serán 29 premios por 115 millones de pesos en diferentes áreas como el teatro, la música, la literatura, las bibliotecas, las danzas, la gestión cultural, todo lo que tiene que ver con el cine, la música y la literatura, en fin, premiando como digo la vida y obra de estos autores. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo y la publicación de los estímulos habilitados será el 19 de mayo. Luego de esto el jurado calificador analizará y evaluará las postulaciones que cumplieron con la documentación requerida y el 7 de junio se publicarán los ganadores. Cabe resaltar que este premio no es aplicable para aquellos personas naturales, jurídicas, agrupaciones y colectivos que ganaron estímulos del año pasado. 115 millones de pesos en 29 líneas se premiarán durante esta segunda versión del programa Estímulos para el Arte y la Cultura 2018. Sí, hemos abierto la convocatoria para, por ejemplo, a la vida y obra de grupos teatrales, el estímulo a salas, a actividades de teatro y circo, en bibliotecas, en conciliación de procesos lectores, en servicios de extensión bibliotecaria, en periodismo, gestión cultural, reconocimiento a la población vulnerable, en grupos de magia, a vida y obra en escultura y pintura, también en formación de públicos, en narrativas urbanas y rurales, en escuelas municipales de música, en grupos corales, en pasantías a jóvenes talentos y en edición. En general son 29 líneas que están convocando a lo mejor de las personas en Caldas y es un homenaje a cada uno y cada área tiene unos premios específicos en dinero.